Hola, en este video les quiero mostrar cómo se hace el efecto mármol usando únicamente geles. Yo he visto este efecto que lo hacen con marcadores, plumones, pero pues en un salón obviamente no vamos a usar eso, lo vamos a hacer de una manera profesional utilizando gel polish. Entonces aquí estoy aplicando dos capas de gel blanco que es el gel número 1 Passic White. Y recuerden tiempos de secado, 30 segundos en lámpara LED o un minuto en lámpara UV de 36 watts. Aquí estoy, aquí está la base blanca, salió de lámpara y voy a usar el gel número 47 que es el Concrete de Zip que es un gris muy claro. Entonces lo voy a aplicar nada más dando brochazos en toda la uña, no tengan cuidado de que quede toda cubierta, no importa. Y para lograr este efecto voy a auxiliarme del antiséptico, voy a rociar sobre la uña así sin curar en la lámpara. En un recipiente o en alguna superficie voy a dejar el gel negro. Y voy a usar un pincel súper delgadito para trazar estas líneas que a continuación van a ver. Entonces nada más son líneas, también no hay ningún orden, no se preocupen, háganlo como ustedes quieran. Y al poner el antiséptico lo que quiero hacer es como que los gels se expandan y se combinen entre el gel y el negro. Entonces por eso es que a mí se me hizo y que el efecto quedaba mejor si hacía eso con el antiséptico. Vamos a estar usando mucho el antiséptico en este efecto que es el mármol. Y yo ya tengo en un godete, tengo un poquito antiséptico. Y voy a usar un pincel diferente que es el pincel cuadrado como pueden ver en la imagen. Y lo que voy a hacer es dar pequeños golpecitos sobre los trazos negros que hice. Para adelgazar las líneas y que se vea también el blanco de fondo. Entonces eso también, el antiséptico ahorita lo que va a hacer también es como que el gel se abra y pues eso ayuda a crear este efecto. Entonces ustedes van a hacerlo y perfeccionarlo el tiempo que ustedes quieran. Pero si no puede ser rápido, nada más unos pequeños golpes y ya. Yo estoy tratando de que quede lo más parecido al mármol posible. Y lo voy a curar en lámpara. Ya que salió de lámpara, con el pincel finito otra vez, voy a volver a repasar un poquito las líneas. Por si quedaron con el antiséptico, se emocionaron y se borraron esas líneas. Entonces para morcar un poquito la dirección de los trazos que hice, voy a volver a repasar. Pero de una manera muy delicada y con un pincel super finito para que no les queden las líneas gruesas. Entonces esto ya va a hacer que el efecto sea como de degradado entre colores. No sé, realmente el antiséptico, así como lo apliqué ahorita. De hecho ustedes lo pueden hacer por ejemplo para, no sé, hacer el efecto acuarela o algo. Entonces poner varios colores de gel y luego rociar antiséptico y se van a expandir. Y esto ya con antiséptico otra vez, voy a volver a pasar, pero esto es por cuestión de que pues soy muy perfeccionista y hago esto. Pero si no, ustedes ya lo pueden meter directamente en lámpara. Esto es nada más para adelgazar las líneas y mezclar el negro, quitarle un poquito de intensidad. Pero es opcional. Y ahora como siempre voy a aplicar una capa de base coat de Zip para dejar la superficie planita y que no se sientan relieves de los geles que usé. Entonces voy a aplicar una capa delgadita asegurándome de cubrir perfectamente laterales y punta. Y estoy aplicando antiséptico. Bueno, ah, porque voy a, vi en algunos comentarios que me pidieron cómo podían hacer para pegar piedra. Yo lo hago de diferentes maneras. La primera es esta. Estoy usando una resina y la voy a pegar, voy a pegar los estoperoles o lo que ustedes quieran o cristal antes de aplicar el top. Por eso es que limpie ahorita que salió de base, que salió de la capa de base. Voy a aplicar estas que son como plumitas y algunos glitters y estoperol. Entonces, aquí ya limpie la base que salió de la lámpara y voy a aplicar resina en la parte en donde quiero aplicar la decoración extra. Yo la quiero en esta parte que sería más o menos el área de cutícula. Esta resina a mí me encanta. Han llegado de verdad clientas que tienen un mes con las uñas con cristal. Y el cristal está intacto sin ninguna, ninguna se les cayó ni nada. El secado es medio, así que no esperen que seque así al contacto. Por lo mismo me gusta, como he secado medio yo puedo manejar la decoración que quiera pegar. En caso de que me equivoqué, pues puedo moverla, cambiarla de lugar, si no me gustó. Entonces, por eso es que me gusta esta resina y el secado que tiene. Aquí voy a usar minicola de sirena en dorado, nada más para darle algo de brillo a la uña. Aquí como me tardé un poquito en decidir que le iba a aplicar, vuelvo a poner la resina. Y voy a usar estos cuadritos, minicuadritos de estoperoles. Para que sea una buena, que dure el decorado más bien sobre la uña, haciéndolo como lo estoy haciendo ahorita. Ya que aplicamos la resina, tenemos que dejar que seque completamente. Si yo ahorita aplico directamente el top, sin haber dejado secar, se hace el top como que se hace una capita viscosa o chiclosa. No sé si les ha pasado. Entonces por eso hay que dejar secar muy bien. Para después aplicar el top coat, como lo estoy haciendo ahorita y no vayan a tener ningún problema. Prima, ustedes ahorita si quieren pueden pasarle el gel encima de la decoración para mayor protección o pueden no hacerlo. Aquí yo nada más di unos toques y esto lo voy a curar en lámpara. Esta es la segunda forma de aplicar cristal o cualquier decoración con resina. Aquí voy a terminar, voy a aplicar el top coat, que es el gel terminado. Y con ese mismo voy a pegar la decoración. Honestamente, no me gusta tanto porque se hace como una capita alrededor de la decoración y se bota muy rápido. Pero muchas personas que utilizan, que lo hacen así, me han dicho que ahí así les funciona. Entonces tal vez tendrían que hacer sus pruebas para decidir qué opción les gusta más a ustedes. Pero aquí lo estoy haciendo muy sencillo. Yo aplico el top y con ese mismo gel aplico la decoración y curo en lámpara. Y también, si ustedes quieren, encima de los estuperoles pueden aplicar una gotita de su top para mayor seguridad. Esto lo curo en lámpara. Y voy a quitar viscosidad con el antiséptico 3 en 1 de Zip. Y ahí está. No se cayó, no le pasó nada, no se despintó, todo está ahí. Esta es con la primera forma de pegar. Y esta es con la segunda forma, que es con el top. La última forma de aplicar cristal o cualquier decoración es nada más, ya cuando terminan la uña, lo pegan así y dejan secar. Este es el set completo que lleva sugar, en el pulgar lleva glitter y las demás mármol y negro. Fue el tutorial este, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Gracias.